¿Quién es un criminal? En el aeropuerto durante este intrigante enigma, la alarma sonó indicando la presencia de un contrabandista en el lugar. Los agentes de seguridad intensificaron los procedimientos de verificación de los pasajeros que iban a abordar el avión en ese momento. En la fila solo quedaban dos mujeres, una de ellas posiblemente la delincuente, intentando pasar mercancías de contrabando. Tu misión es descubrir quién es la verdadera criminal antes de que se agote el tiempo. Sé rápido y presta atención a los detalles para resolver este desafío. Antes de revelar las respuestas correctas, deja en los comentarios a quién crees que es la criminal. Vamos allá. Si respondiste que es la letra A, acertaste. Observa que la persona representada por la letra A no es una mujer, sino un hombre disfrazado. Puedes ver que está usando una peluca.